...pactado por la noticia, ¿no? Mis primeras palabras son de pesar, de acompañar el dolor a su esposa, a la señora presidenta, a sus hijos, a sus familiares, bueno, y a todos los que de alguna manera, obviamente, se sienten identificados con este hombre que impactó la vida política argentina, que fue un buen presidente de la nación y que, bueno, deseamos sobrellevar esta situación, lo mismo que sus familiares y sus seguidores, de la mejor manera. Patricia Bullrich, que es diputada de la coalición cívica, la oposición también tiene una responsabilidad muy grande hoy para enfrentar este momento político, que sin duda es muy conmocionante. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cice? Qué momento, ¿no? Sí, sí, sobre todo nosotros queremos plantear, acompañamos a la presidenta en este momento tan difícil, a su familia y como fuerza institucionalista que somos, que la presidenta tenga la fuerza y todo lo que necesita para cumplir su tarea, ¿no? En esta situación tan difícil, en una pareja en la que compartían absolutamente todo. Así que... Claro, teniendo en cuenta que es una sociedad política, aparte de un matrimonio de década, ¿no? Digo, es un tema complicado para la presidenta, ¿no? También. Sí, sí. Más allá de lo emocional, digo, políticamente, digo, hay que ver que es la presidenta, digo, está bien, es la esposa, pero también es la presidenta, con lo cual va a tener que tener, digamos, una presencia de conducción sin la sociedad política de Néstor, ¿no? Así es, por eso es que nosotros queríamos remarcar ese tema, que para la coalición, como una fuerza muy institucionalista, es muy importante. Bueno, Patricia, ¿sabes algo de novedades que haya? Si van a velarlo acá o... No, no, no. Estaba escuchando al vicepresidente, así que, no, todavía no tengo ninguna información más que la que estaba saliendo a los medios. Bueno, Patricia, te mando un beso, hasta luego. Hasta luego. Patricia Burri, diputada de la coalición cívica.